¡Bomba! ¡Bomba! ¡Has caído, tío! Mañana transportaremos 42 millones. Piénsalo. ¿Pueden secuestrarnos? De hecho, van a hacerlo. Vamos a robar la pasta. Tú, yo, Bains, Wynn, Palmer y Dobs. ¡Estás loco! Prométeme que no habrá heridos. Te lo prometo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay alguien aquí! ¡Mike, espera! ¿Qué querías que hiciera? ¡Iba a subir al coche! ¡Calla! ¿Dónde vas? ¡No, no! ¡Está quieto! ¡Abre la puerta! ¡Agen querido! ¿Estás herido? ¿Estás bien? ¡Sácalme del furgón! Y lo más gracioso es... ...que no hay malos. Solo buenos. ¡No! ¡Abre la puerta!